Para los que no me conocéis, mi nombre es Cristina Sekely, pero mucha gente me conoce, 40 años en inmobiliaria, son muchos años y sigo porque me encanta, me encanta el encuentro, el reto de querer buscar vuestra propiedad, que habéis a lo mejor soñado toda la vida, o sois jóvenes y queréis empezar con una casa. Tenemos pequeña, grande, mediana, pero esta semana no es inmobiliaria, esta semana es la feria, para hacerlo bien, para estar entre los amigos. Y cuando ya habéis hecho mucha feria y queréis venir a Puerto Anos, aquí estamos en la oficina desde las 9 y media de la mañana hasta las 10 de la noche, en verano hasta las 12, todos los días. Y creo que podéis venir libremente a hablar, necesito esto, necesito una casa para mi amigo, para mí, para mi familia, o sois recién casados y queréis empezar con un apartamento pequeño. Estamos ahí para realmente lo que deseáis buscaros, porque tengo medios de mucho tiempo para buscaros lo mejor en mi teléfono, si no podéis venir, es el 952-814-4040. ¡Os quiero!